Esto fue el segundo lugar del Summit pasado, estaba como segundo o tercero en el ranking de Santiago de Sula. Sí, era pool de la muerte. Era pool de la muerte, era terrible. Pero vamos con Ice Climbers ahora contra el Banjo, creo que se siente mucho más cómodo. Ah no, era bottom check. Vamos a dejar que los dos jugadores preparen sus manos para esta partida. Y no sé si N7 va a usar a Ice Climbers en realidad, si solo lo está usando para el bottom check. Pero el Ice Seed le funcionó bastante bien ayer. Lo hemos visto que usa bastante Side B, de hecho Side B como move de Ice Climbers es absurda, es buenísima. O sea, tira bastante hitboxes y te mantiene lejos y también te deja escapar bastante rápido. Bueno, aquí estamos en situaciones técnicas de Smash House. Sí, esas cosas pasan. Estas cosas pasan. Ya lo hemos arreglado, este fue un bottom check. Ahora solo vamos con un mínimo de ataj y podemos seguir. Ahora sí vamos a empezar entonces contra este siguiente set de N7 de Colón, que fue quien ganó por votación. Contra Pirri, el mejor de save actualmente. Banjo contra Ice Climbers. Comenzando aquí Banjo tiene que hacer su espacio, tiene que hacer su jueguito de la granada, los huevos, mantener la distancia. Y lo vemos que ya está comenzando. Ya se paró los Ice Climbers y se está enfocando en Nana, que logra recuperarlo. Hice bastante daño, lo cual lo va a poder matar bastante rápido también. Bueno, señores, y ahorita en Pokémon Stadium 2. El Estadio Nacional de San Pedro Sula. Sí, el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Es que créeme que acá solo estos juegan. Pero bueno, no estamos viendo a San Pedrano, sino estamos viendo a alguien desde Colón. Y estamos viendo a alguien desde la Seiba, señores. Es que aquí están los 20 mejores del país. Sí, estamos viendo la costa. La costa aquí presente. Pero bueno, los Ice Climbers haciendo bastante daño encima del Banjo. La Nana es castigada, pero el Popo sigue dentro. La Nana es castigada. Sí, vemos que muy bien tiene teniendo esa... Ese parry estuvo bueno, pero lastimosamente era un jab y en el segundo hit del jab se lo llevó de encuentro. Si hubiera parriado ese segundo, creo que sí le quita el stock con ese Force, man. Sí, vamos a ver, el buen Offsmash ahí nos logra cobrar. Si hubiera tenido a Nana la Mata y eso ha sido la estrategia que está tomando Pirri. Tener al Popo solo. Sí, ¿cómo es que se le llama cuando es solo Popo? Sopo. Sopo, ¿sopo? Sopo, sí. Sonaba bien raro, por lo menos lo quería decir así, pero... No, pero así es. Y logra ese OpTils muy bien. Sí. Estás teniendo flashbacks de Vietnam ahorita con el Banjo. Sí, te lo juro. Sí, yo ayer que me puse a jugar unos siete juegos con ese Banjo, con Juno. Sí, terrible. Sí, Friendly's con Kirri. Le hace todos los ruidos de Banjo también. Sí. Lo que está jugando. Sabes que siento que le ha estado faltando a N7 y no sé si es falta de práctica. Es los D-Sings. No lo veo que los esté haciendo. Veo que trata de hacer los combos con el Side-B, pero no comienza a hacer los D-Sings de los personajes, lo cual es bastante importante que en ese personaje. Pero ese OpTils logra cobrar esa vida. Ford. Sí, perdón. Ford va a estar así. Sí, sí, yo estaba viendo. Uy, Dios mío, mira a la Nana siendo castigada de regreso. La voy a buscar o no, no puede hacerlo. Se queda solo con Popo y estamos apenas en 30% de su stock. Esto puede ser peligroso. Sí, habría que tirarse. Tiene que sacrificarte, irla a buscar con el Opi. Ese es el único problema que tenés con la Highsys, que una desventaja sin Nana es un poquito complicado. Sí, sí, y más contra Banjo, que te mantiene la distancia. Creo que con Nana te ayuda al menos poder entrar un poco más, un poco. Pero vamos a ir el 4-Sings pegándola con Kazooie, que yo siempre pienso eso le da de doler. ¿A Kazooie? Sí. O sea, somos mejores amigos, te voy a usar como ataque. Es una herramienta, no lo sabe. Pero vemos que le está costando, perdón, a Virri cobrar esta vida. Está jugándolo bien. O sea, creo que está jugando, está jugando el, ay, lástima. Estaba un poquito fuera del edge, no cae encima. Yo creo que no podés hacer rap cuando haces el side beat. Tienes que caer dentro del stage, así. No creo que sí, pero no estoy seguro. Te puedes, te... Baja bastante rápido. Preguntemos acá, ¿te podés agarrar del edge con side beat de Iceys? Sí se puede, pero tenés que ser preciso, ¿no? Sí, es que eso es lo que te mencionaba, el side beat baja bastante rápido. Yo creo que simplemente no llegó y los Magnet Hands no agarraron. ¿Ha visto vos el side beat de, uy, Dios mío, se le va de nuevo Nana y esto es rápido? En 60 por sí, está enfocándose en Nana. Sí, eso es lo importante. Cuando tiene la opción, o sea, para mí Pirri lo está haciendo súper bien. Mira a la Nana en un momento, se trata de aprovechar y castigada actualmente. Y preparando sus trampas a ver qué hace, ese air dodge peligroso. Por suerte no le cobró la vida, pero lo tiene ahora nuevamente. Forward Smash tratando de leer algo, pero Pirri teniendo la paciencia. De regreso ese Forward Smash, le quita ese stock y se lleva el primer juego, Pirri. Muy bien, Pirri. Buen parry. Sabes que me encanta el parry de Banjo que pone el pecho y logra cobrar la vida con ese Forward Smash dos stocks. Vamos a ver qué hace N7, si va a mantener siempre Ice Climbers o si se va a pasar al Diddy Kong. Sí, y estamos ahorita, te iba a decir, porque N7 se hizo parte de Saber, ¿tú estás? ¿Ah, en serio? Sí. El hielo ahí haciendo la... Incineroar, ¿eh? Y ese Incineroar es el de Pollo Campero. ¿El de ese color? Sí, el de ese color. ¡Qué terrible! ¿Sabes qué modo está ahí? Hablando de mods, que no debería hablar de mods. Espero que existiera un mod de Camperonix, Incineroar. ¿De Camperonix? Sí, por favor. Uy, qué buena escalera de golpes. Hay bastante daño, pero aún así Pirri es el que está siendo castigado más. Bueno, golpes, jugándolo más tranquilo. Está funcionando porque si te has fijado, el estilo del juego de N7 es calmado, ¿verdad? Sí. Se aleja, toma su distancia. Cuando no tenía nana, no se fue a lo loco. Correcto. Lo jugó atrás, trató de analizar la situación y pues aquí le va bien porque si son pocas interacciones, si las pocas interacciones llevan bastante golpes, se le puede conseguir. Sí, muy bien ahí ese Revenge. Uy, tratando de agarrar con el Saipi, pero no lo consigue. Corriendo del dame un abrazo, le dice, pero me alejo. Uy. ¿Cómo pegó eso? Sí, de regreso el Wondering. Que Pirri anda ruthless últimamente con este Wondering. Logra llegar de regreso sin el uso de otro Wondering. Muy bien Pirri teniendo ese conocimiento del personaje. Y N7 le está costando un poco. De hecho, no sé si Incinior te sirve bastante porque puede matar rápido, pero el entrar es mucho más complicado. Pero logra aquí este Saipi, cobrando esa primera stock con 16%. Esa granada peligrosa, vamos a ver qué hace. Lo tira fuera del stage, preparando nuevamente las trampas. Pero logra salir ileso de ahí N7 poniendo el Revenge, pero se consigue un downfield en la cara. Aquí ven los huevitos, los trucos. Qué buenos combos. Me gusta cuando Pirri hace esa escalera de golpes con el Nutro, eso se echa de ver. Tenemos a un Banjo experimentado con nosotros. Y eso por lo que he visto no es nada fácil, pero Pirri lo hace ver bastante fácil. Uy, este combo mortal tirándole la granada hacia abajo y agarrándolo con el Saipi, nunca lo había visto. Fue demasiado bueno. Ayer me lo hice y le digo, es confirm, es confirm. Sí, no, y se vio toda la vida que era confirm. Me da risa el Pirri, le digo, es confirm. ¿Es confirm? Sí. Pirri es un personaje demasiado bueno. Él como personaje, Pirri. Ah, ok. Pirri el personaje. Sí, Pirri el personaje. Sí, es como decir, sos todo un personaje. Así es. Y vemos que lo está logrando aquí con su Banjo. Ya en la última stock, N7 lo tiene 68% y Pirri cómodo con su segunda stock. Tratando de pegar el offsmash, pero no lo consigue. Buscando otra vez el ladder combo. Vamos a ver aquí qué hace. Poniendo el revenge, pero no, Pirri decidió dejar de atacar. Así es, Pirri se dio la vuelta y no fue si fue un error o planeado, pero no le conecta y el revenge no puede ser cargado. Las granadas. En los destiempos de Pirri con los proyectiles también es bueno. No nos hemos puesto a hablar de que los destiempos al momento de tirar las habilidades también afectan. Sí. Porque vos perdés como el ritmo. Y Pirri se tarda un poco, a veces lo hace más rápido y lo menea, pero buenísimo ese down smash. Lo manda afuera. Esta puede ser la última stock de este game. Y hacerle otra vez el setup de bomba a Wondervin. N7 de regreso. Conecta granada. Incluso el back air está en 140%. Se está regresando al stage. Viene el grab perfecto. El command grab. ¿Cómo se le llama eso? Ese es, no lo recuerdo. ¿Cuál es esa habilidad? ¿Cómo? Alonan wave, correcto. Tenemos acá la enciclopedia de habilidades. Gracias, Purvi. Gracias, Purvi. Yo te iba a decir Arkham's Lariat, pero ese es el neutral beat. Ah, es cierto. El Lariat es el... El helicóptero. El remolítimo a decir yo, pero sí, el helicóptero. Y vemos Piri cobrando ese segundo game, 2-0. Vamos a ver qué hace N7. No sé si va a decidir cambiar de personaje nuevamente. El Incinero no estuvo mal. Creo que lo difícil es entrar, pero cobrar las vidas no es difícil. Es como te digo que el... Y yo creo que hacen Gentleman's Agreement. Acá hay un comentario de Putters, que no bañaron stages. A veces hacen el Gentleman's Agreement. ¿Qué es? ¿Piesto? No, no, ¿qué es? O sea, contexto. Yo no quiero explicar. Yo sé que los que están viendo entienden el juego. Pero Gentleman's Agreement, para algunas personas, es simplemente... Ambos están de acuerdo con un mapa. Sí. O le dicen... O simplemente uno propone el mapa y el oponente le dice, está bien. Sí, yo a veces le digo, cuando estoy en bracket, le digo a la gente, ¿qué onda, nos vamos a Tempo? Y me dicen, no. Nos vamos a Dreamland. A Fountain of Dreams. A Fountain of Dreams. Con la rola. Con Gourmet Rage. Qué bello eso, ¿verdad? Sí. Pero vamos a ver Piri acá. Está nuevamente manteniendo la distancia. Siempre comienza bastante bien N7, pero luego se empieza a descontrolar la pelea. ¿Ese off-smatch de ambos climbers logran...? Sí, comienza bien. Exactamente lo que vos decís. Y tampoco es que veo a Piri hacer un tipo de downloader como juega. Es que simplemente algo pasa en medio del juego y está cayendo en cosas, están demasiadas cosas y no se da cuenta cuando el daño falla. Ahora, ¿qué pasó con Isis el primero? Simplemente Piri estaba enfocándose en Nana. Y él dejó a N7 sin Nana desde 30%, en el otro en 20% y en el último en 60%. Y buenísimo South Bear. N7 reclamando esa primera stock. Sí, vamos a ir otra vez separando los climbers. De hecho, ayer preguntamos qué level de CPU tenía Nana cuando juega y es CPU 4. ¿En serio? Sí, y bastante importante que Nana cuando se separa, su objetivo principal es alejarse. Perdón, su objetivo principal es regresar a poco. Entonces, a veces es bastante importante conocer eso para saber cómo uno tiene que atacar al CPU. Buscándolo aquí Piri, pero no lo logra conseguir. 111% todavía en su primer stock en el 7, teniendo bastante ventaja. Y aquí es donde te digo, ese side B, bastante bueno. Perdón, ese era el Blizzard, bastante bueno. Pero no hace los ds. Y al momento de que pega a Blizzard, aquí puedes combinar con ds. Sí, con un poquito más de ds, sería una amenaza. Es el tener manos también, hacer ds con ice climbers. Todos hemos estado ahí. Todos hemos estado ahí en ese training lab en nuestra casa, diciendo voy a miniar a Isis. Y empezamos a ver los videos de ds. Sí, de ahí solo nos rendimos y nos pasamos a alucinar. Hands up in the chat, por favor, para los que han hecho eso. Aquí el backer lo tiene, ya logró matar a Nana. Y ya se le está descontrolando nuevamente aquí en el 7, la pelea. Y lo que mencionabas del tiempo, a veces uno cuando está jugando, comienza a hacer ese baile de... Te pego, esquivo, te pego, esquivo, me pegás, esquivo. Pero ya cuando comenzaba a cambiar el tiempo es cuando ahí se pone... Uy, estaba esperando el rol, pero Piri no cae en eso y el power sense lo manda a volar. Cuidado, lo vemos fuera del stage. No hay Nana que valga. Uy, el Saiby, y no se recuperaba. Deja el Saiby y no se recupera, tiene que hacer air dive. Uy, Dios mío, pero el Wunderwin agarrándolo. Y esto es problemático en el 7 en su último stock para este primer set. ¡La Nana salvando el día! Muy bien ahí. ¡Qué buena! Sí, eso es lo que te decía también. Ice Climbing tiene dices, exagerado. Pero puedes dicen que incluso cuando te hacen grab, cuando te pegan... O sea, puedes dicen que en estos momentos... Y ahorita lo vemos, claro ejemplo, y le salió súper bien. Sí. Acabas de ver, mira, si haces bien y haces seguido el dicing del... Es el freeze. Logras el freeze por el dicing. Y pues lo vimos, pero Pierry tampoco deja. Porque los traba, como se tira las pebbles y simplemente no puede hacer nada. Pebbles, el otro visto. Los eggs. Los eggs. Si es que leo pebbles por no decirle eggs. Hay que decirle, le tira los huevos. Sí, es peligroso. No se escucha muy... No se escucha muy asterix. Son bromas, son bromas. No, pero tenés razón. Pero aquí vamos a ver N7 teniendo nuevamente la ventaja aquí. Pierry logrando regresar al centro del stage. Pero se come un side beat por pegar la nana. Sí, le está dando mucha escena con esos golpes y lo vemos problemático. 112% ya que ambos aquí están en una situación peligrosa. Side beat, vamos a ver qué hace aquí para pegarlo. No hace el mash. Muy bien ahí por parte de Pierry y ahora huye. Ahí está. Pudo haber sido castigado por un smash. ¿Cuál va a ser la opción N7? ¿Esto puede ser la última o no? Está el juego para cualquiera. El player que conecte N7 fuera del stage. Va a recuperarse bien. Está de regreso el side beat, pero el otro side beat es mucho más fuerte. Y se la lleva Pierry 3-0. Y se ríe Pierry. Para, yo creo que estaba socando ahí. Se alejó, pero es que así, por poquito se alejaba y lo logra castigar bien. Buenísimo juego. Pierry se lleva el gané. Y viene, tenemos...